...por la noche, no significa que las carreras de nosotros se van a acabar, gallo. Eso es lo primero. Y lo segundo, Portillo, es que a mí no me interesa estar al lado de alguien que te saluda hoy y te traiciona mañana, porque si él fuera otro, te atacaba así por tu tirarle a los influencers, cabrón. Y es lo menos que él ha hecho. Papi, eso no está con nadie. Eres el único influencer, más de 10.000 followers que no estaba. Estaba Mondongo que peleaba con él. Estaba Bulbu, estaba el capitán, que es verdad que él se pagó el pasaje. Es verdad que él se pagó el hospedaje. Él solamente fue para allá para coger followers y coger pautas. Pautas que no tienen, Benny, déjame decirte. Pero cabrón, tú estás aquí coñendo pautas. Si a ti nadie te conocía. Tú tenías conveniente para, güey. Y vamos a el mintimiento. Y es por este like, cabrón. Pero escúchame, modestia y aparte, ¿verdad? El like de nosotros tiene 27.000 y el de Gallo tiene 10. Tú tenías 900 palos, güey. Dale, dale, dale. Yo soy el champion, cabrón. Yo sí soy el champion, cabrón. Yo sí soy el champion, cabrón. Yo soy el pipa, cabrón. A mí sí que no me van a venir a joder, cabrón. Mira, ¿dónde tú compraste ese título en World War? Ya estuvieron media hora en este like y no hicieron reír a nadie. Número dos, tienes que verte con calidad así como me veo yo. Bota la mierda de Motorola que tiene. Y tú, canto de cabrón, el quiosera ese, bótalo pa'l carajo. Déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo, déjame verlo. ¿Y quién tiene efectos puestos ahora? ¿Qué filtro tengo puestos hoy? Ninguno. Déjame ver el filtro de mi mamabicho. Mira, Gallo. Mira, Gallo. Pero ¿cómo es posible que un podcast tuyo tenga 11.000 y nosotros tengamos 7.000 por encima del tuyo con solamente 24 horas de ventaja? ¡Qué estúpido! Tú eres papi, teatro, no tienes pauta. El de nosotros tiene 27.000 tú con todos los influentes. Escúchame, con todos los influentes tienen 11.000 views. Hombre, no, quítate de YouTube, caballo. ¡Pera, Gallo! Ese es el que tú quieres defender en diciembre conmigo. O te cagaste, ahí está Benny. ¿Por qué no cuerdas la pelea con Benny, cabrón? Ahí está Benny. Ahí está Benny. Defiéndelo en diciembre. Tú no querías fallar conmigo en Orlando en diciembre. Ahí está Benny. Nos vemos luego. Nos vemos luego. ¡Jambón! Cabrón, pero si yo me mando a hacer un campeonato, yo me lo gano, Benny. Y yo me mando a hacer un título, yo me lo gano, ¿verdad? Lo he liado. ¡Mal carajo, pendejo! Chico, por ti yo, cabrón, salte de aquí. Por ti yo, nadie te conoce, cabrón. Nadie te conoce, tú siempre eres un joven. Cabrón, ¿cómo hiciste? Óyeme, oye, metí con el hijo de Rey González, que no era nadie. Y te cogieron aquí para lloviar. Cabrón, tú no eres nadie. Tú no eres nadie, tú no eres nadie. Capitán Pollito. Cállate la boca con este cabrón, que yo soy una familia, lambebicho. Yo estaba ahí representando a todo el equipo, conté, cabrón, ¿oíste? Eso es lo primero que te voy a decir, lambebicho. Pero ¿de qué habla este tipo? Yo no soy gallo, cabrón, que me vendo. Eso es lo primero, conté, cabrón. Y gallo, lambebicho, no te quiero ver roncando, cabrón, ¿oíste? Que de frente yo te voy a ver a ti, conté, cabrón. Igual que a ti, luchador. Bueno, Benny. Benny, estos son los tipos que están en Tulay. Se van para el podcast, están todos juntos, entonces vienen a Tulay a tirarse. Oye, cabrón, ustedes son unos virados entre todos, por eso es que ellos los nacionales. Yo no tengo en ninguno, chocomiracupido. Oye, Portillo, Portillo, es verdad, Portillo, tú lo que estés comiendo una mierda, cabrona, pon fecha y ya. Es más, te tengo una sorpresa, te tengo una sorpresa, te la voy a decir aquí en primicia. Dale, dale. Un famoso luchador está buscando cancha y está buscando fecha. Si esa cancha que es cerca del área metro, porque tú vives por allá, por donde vive Tarzán, en la jungla, cabrón, con los monos. Si esa cancha está dispuesta y tiene el aire acondicionado funcionando, van a dar fecha. Y prepárate, cabrón, porque esto no se va a quedar en los likes. Y lo que tú me hiciste, que me echaste agua en la cara, esto no se va a quedar así tampoco, cabrón, para que sepa. Está jugado todavía. Para que tú sepas, eso es para que tú lo vayas abriendo. Yo no me voy a quedar así. A ver, mira, Benny, yo me fui, yo me fui todavía por cagua, yo escuchaba este. Mira, canto de sangre, no escucha bien lo que te voy a decir. Yo quiero ver el live después que tú y yo peleemos, el live después, del día después. Tú no vas a meterte porque vas a tener una vergüenza cabrona. Vas a tener una vergüenza cabrón. Tú te vas a desaparecer de la que eso tiene. Yo te voy a saber, tú sabes quién va a tener la vergüenza. Tú sabes quién va a tener la vergüenza, tú, porque un chamaquito, un chamaquito que fue fanático de la lucha libre y visitaba las carteleras, entrenó, 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 se subió al ritmo al sujeto y te va a partir el culo. Yo voy a hacer historia, cabrón. Es más, te voy a decir más, te voy a decir más para que le digas a todos los consultores de la lucha libre, Benny, Benny, y este que está aquí, van a cambiar la forma de ver el entretenimiento deportivo aquí en Puerto Rico, porque la lucha libre, nadie la ve aquí en Puerto Rico. Y por Benny, y por este que esté aquí en Loray, las luchas libres se van a empezar a llenar cuando yo te parta el culo, cabrón, para que tú lo vayas a ver. Me motivó, mía. Anda solo con este mamavito, él no anda solo, cabrón. Si piensas que vas a tener la vida, cabrón, él no anda solo. Y muerta menos a la puta, cabrón, que se la vas a ver conmigo. Este es bien, mamón, este es bien, mamón, diablo, mi papá. No es mamón, es que somos una familia. Somos una familia, portillo. Papi, queriendo mi churro, es tan bon. Oye, mira este. Lo sacaron prendido. Oye, y si ya se vaya mal carajo, papi, porque en verdad, en verdad, Benny, es que a él, nadie lo conocía, él tenía 900 followers, y ahora va por 1.500, desde que está aquí en la planta de Luma. La planta de Luma lo yompearon, nadie sabía quién era Pedro Portillo. Ahora es que lo están dando a conocer. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tenía? Él tenía 900 followers, él va como por 1.500. ¿Y él no lleva ni un mes entrando aquí? Mamón, ya va a bailar.